tenéis que probar este lomo está tremendo lo salpimentamos por las dos caras cubrimos el fondo de la olla con aceite de oliva y cuando esté bien caliente vamos a empezar a dorar nuestro lomo por todas partes procura sacar la carne de la nevera un rato antes de presionarla porque si está muy fría es probable que se quede en la olla con el contraste de temperatura y no te olvides de sellar también los laterales que no queremos que se nos parten los suyos mientras se termina de dorar el lomo partimos una cebolla no hace falta que la pique muy pequeñita y golpeamos un par de ajo ya tiene el color que buscamos así que a un plan y lo que habíamos cortado se va para dentro una pizquita de sal bajamos el fuego y el agua que va a soltar la cebolla se va a encargar de rescatar todos los jugos que la carne dejó en el fondo de la olla vamos a dejar que se cocine aquí a fuego medio bajo hasta que tenga un color doradito a más dorada la cebolla más oscurita la salsa a mí ya me gusta así que devolvemos el cerdo a la olla y añadimos 800 mililitros de leche entera que va a hacer que nuestra carne se quede súper tierna vamos a poner un poquito de sal a la salsa y de pimienta si lo haces en una cacerola normal tapas giras de vez en cuando y te va a tardar unos 40 minutos si lo vas a hacer en olla rápida como yo cerramos y subimos el fuego a top y cuando empiecen a salir los dos ari bajamos el fuego al 3 y contamos 15 minutos dejamos que la olla pierda la presión por sí sola y abrimos esto ahora tiene un aspecto bastante feo parece que está como cortado o así pero no te asustes que es absolutamente normal sacamos el lomo plato y tapamos con volvemos a atender el fuego dejamos que de un hervor y vamos a funcionar todo con la batidora añadimos una cucharada de mostaza un poquito más de pimienta un toque de hierbitas variadas y un poquito de sal que le hace falta dejamos reducir a fuego medio hasta que la salsa espesa a nuestro gusto y vamos a aprovechar ese tiempo para ir loncheando el lomo esto ya redujo como a la mitad y solo nos falta darle el toque fresquito con un poquito de cáscara del limón la mejor guarnición para este plato es un buen pan y espero que os guste tanto como a nosotros